Muy buenas a todos, aquí otro apoya, bienvenidos a un nuevo reto de nuevo aquí con lo que es Icriu Vamos a recrear hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no hacemos un recreando 4 o 5 meses que no hacemos un recreando, o sea, mucho tiempo Vamos a hacer el increíble, brutal, magnífico, eh... Dime decir, pero ni él sabe como lo hizo, pero no, es que realmente en las imágenes parece que sí que lo hizo a propósito El increíble gol de Luis Suárez, fue un taconazo espectacular Bueno, no lo vais a ver porque, bueno, ya sabéis que tuvimos líos hace ya un tiempo Con el tema de poner vídeos de la liga, sobre todo de la liga, bueno, del mundial Entonces no podemos poner el vídeo, de todos modos seguro que sabéis que vídeo es, que de qué vídeo estoy hablando Pero bueno, os pondré en imagen Ya está, lo habéis visto siempre a fa Bueno, vamos a intentar hacerlo, a ver, obviamente el darle de tacón Vamos a recrear desde el pase, ¿vale? El pase y luego que vayamos nosotros y le damos de tacón El darle de tacón es fácil, o sea, a ver, yo creo que podríamos meter la mitad o algunos goles Bueno, madre mía, el otro El meter de tacón es más o menos fácil El problema es que, claro, él le pegó de tal manera que levantó el balón El balón, pues, que vaya, cuando él le pega, no va a una potencia que flipas Va más, pues, suavecito, pero como en plan vaselina, básicamente Ya sabéis, para más, recreando, más chaquete de botón de like Que veamos ahí vuestro amor de los líquers Y no olvides suscribiros, atingar la campanita Y vamos allá, let's go Bueno, hola gente, what happened? Bueno, ya, ya he dicho que yo soy una puta bestia Sí, siempre lo digo La gente dice, ¿por qué no lo dices en los vídeos? En todos mis vídeos lo digo Saluditos para todos los pokamaniacos, no voy a decir nada más Tío, al tacón La dirección lo tiene cogidísimo La dirección bien La distancia la tiene medida, eh Es igual, tío Si llovía, no pasa que levantarla se afalca, es muy difícil Es que yo creo que tienes que correr un poquito más Y tú te ríes, pero es un partido, a lo mejor por ti se lo metes y todo No Pero, eh, lo dicho, que tienes que correr un poquito No, creo Va, que os veo muy serio, va, reíos un rato Que me toca Y el premio a la acción con menos sangre de la historia es Juanqui No, 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 no Pues ya la levanto más que tú, eh Tío De hecho, creo que es la otra cara Ya, lo voy a llevar todo el test Ya, ahí está Pues yo la toca y ya está Espero que os hayáis disfrutado Adrián no Porque le he dado Bueno Pero ahora tiene Jordi la delantera, ¿no? Vale, gente, pues vamos a intentarlo Vamos a superar a Jordi Y vamos a quedarnos con esa tela gratis Que siempre viene bien a comer gratis Que este mes todavía no ha comido Y si una comida viene bien Se ha asustado, güey Joder, que viene así como Cuidado Ojo Bueno Diría que posiblemente el movimiento posiblemente ha sido el mejor intento, eh Hay que hacer trompe en la pierna He pillando el turquillo He pillado el turquillo Puedo un poco Bueno, gente, me quedo con la tercera Vosotros decidiréis en los comentarios quién gana, ya sabéis Bueno, ha habido una que ha salido La tercera Sí, ha habido una que ha salido Bueno, gente, mi turno Creo que el que mejor lo ha hecho, has dicho tú, que ha sido Yuri El movimiento, ¿no? El movimiento al menos La dirección Jordi Yo voy a hacer los dos bien, así que voy a seguir Es otro Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace el otro? A ver, aquí la gente decide Claro, aquí la gente decide, no yo Osea, eso ya es lo que Eso es lo que vosotros pongáis en los comentarios ¡Ojo! Aquí a la mano de la mano, eh Pues muy bien Hostia Te ha salido, te ha salido Te ha salido... Es muy complicado, es muy difícil Encima la carrera es que la tienes que hacer No sé, como así, cruzando 3 Bueno, voy a hacerlo yo, yo creo que a mi tampoco me va a salir Pero si me saliera, me iría de cena Porque se supone que siempre que gana alguien... Si no me sale, pues me como los mocos Y si me sale, pues me como la cena Bueno Escucha, escucha Está centro demasiado Decidme que no ha pasado justo Lo que creo que acaba de pasar Pues si, ha pasado Ojo Ojo Bueno, la dirección estaba bien No haría, no, que salís ahora a Luis Juárez, no lo explicaría La dirección bien, te ha faltado picarla Bueno, pues al final, como bien he dicho, me como los mocos Está bien, por lo menos como hago Bueno chavales, mi turno No voy a hacer muchas esperanzas con este gol, la verdad De momento me contento con que le ha salido más o menos a Adrián Soy el ganador de pollo Yuri, jodete Pero que lo veo complicado No, es que he matado una ocia No, es que he matado una ocia Tengo que pillar el... Es que venía muy, venía muy... Vaya pase, niño Va aquí A trae el cacho en el culo Pero que cojo A trae el cacho en el culo ¡Morero! ¡Morero! ¡Fuya! ¡Morero! 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 No he escuchado a nadie preguntarle Hola, ¿qué tal? Bueno, acabo de llegar al Coy Y nada, me he cambiado un momentico Y voy a hacer el gol de Suárez A intentarlo, a hacerlo Bueno, sí, más o menos ¡Ojo! Pues ya se iba bien, ¿eh? Uy, que se cae Y se marchó Pues nada, acabo de llegar, no he visto los intentos de los demás Pero me han dicho que no me ha metido nada igual Adrián, más o menos Así que bueno, la segunda iba bien Pero Jordi la ha tapado Se ha intentado, ¿no? Que es lo que cuenta Estoy cansado, ¿eh? Parece que no, pero estoy cansado Que venía algo Eh, me toca a mí Viendo lo que veo No lo voy a hacer tampoco, así que... Vean ello Es que es tonto, niño ¿Qué hacer otro? Esa mirada esconde muchos secretos ¡Ojo! 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 Esa es... ¡Ojo! 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 Pues... La falta un poquito de fuerza Pero yo diría que es el mejor intento, ¿eh? Bueno, lo que he dicho Nunca poco me va a esperar mucho de mí Y... ¡Gracias por ver! 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 ¡Cosa! ¡Cosa! ¡No puede ser! ¡Vamos bebiendo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!